Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ambiciosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por caprichosa Por ahí me contó la chusma que esa canalla vive rodando Que ya ninguno la fuma, que poco a poco se está acabando Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ambiciosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por caprichosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por resbalosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ser mañosa Me dicen que está re placa y que en una esquina la ven a diario Con su carita pintada que es la vergüenza del vecindario Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ambiciosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por caprichosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por resbalosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ser mañosa Para que sufra Muy claramente le dije Ahí se holgaza, ahí se holgaza, tienes que quererlo Y mira que bien predije Ahora trabaja pa' mantenerlo Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ambiciosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por caprichosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por resbalosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ser mañosa Si aquí se hubiera quedado Si aquí se hubiera quedado y mi pobreza hubiera aguantado Hoy fuera mujer honrada y no la piltrafa en que ha terminado Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ambiciosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por caprichosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por resbalosa Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ser mañosa Eso le pa, eso le pa, para que sufra la canalla Eso le pa, eso le pa, eso le pasa por ambiciosa Eso le pa, eso le pa, para que sienta la canalla Eso le pa, eso le pa, para que aprenda la canalla